Lavarse la cara, ponerle la piedra en el zapato al Zamora Fútbol Club y por qué no, esperar algún resultado que le favorezca para meterse finalmente en su gran objetivo del torneo clausura, que no es otra cosa que la pelea por la presura americana, es la meta del Zule Fútbol Club cuando apenas resta un día para salir a Varinas. En Por el Fútbol entrevistamos a los jugadores del Petrolero, quienes no contarán este domingo ni con Henry Palomino ni con el lesionado Kerwich Irinos, pero que confía plenamente en dar la sorpresa en la Carolina. Sí, un partido era complicado y verdad que nosotros vamos mentalizados para ganar el partido, pero también con ese partido nos metemos a la liguilla, que es lo que queremos y lo que estamos luchando ese domingo que vamos a ganar. Sí, de verdad, primero ganar nosotros y depender de los resultados de los demás equipos, que son los que nos llevan ahí pisando los pies, pero primero mentalizados en ganar el domingo y sacar los tres puntos que es lo más necesario. Sí, es muy complicado porque salga un técnico a estas alturas como estamos, él se va por los resultados y bueno, porque veía que no le salen las cosas tanto a él como a nosotros y bueno, ahora el grupo lo toma tranquilo, por ahí sabemos que nos quedan cosas por pelear y tratamos de pasar la página rápido, es fuerte, pero hacemos lo mejor posible para que esta semana nos vaya bien. Después de caer derrotado el domingo pasado aquí en el Pachencho Romero de Maracaibo, dos goles por cuatro ante el Deportivo Táchira, el director técnico Nino Valencia dijo no más, a pesar de que faltaba apenas una jornada para finalizar el torneo clausura. En sustitución fue escogido como técnico interino Derwin Martínez, quien es actualmente el técnico de la sub-20 y que también confía en sacar un buen resultado en Varinas. Sí, no, un partido difícil, nunca me lo esperaba, se dio esta oportunidad debido a la renuncia del profesor Valencia, la directiva me pidió que si podía tomar equipo, yo sí, no, en las dos, tiene que ver, hay articulación ahí, yo creo que el partido va a ser una motivación más que todo para los muchachos, independientemente de lo que uno le pueda decir, traemos los mismos lineamientos técnicos-tácticos y yo hablé con ellos claramente, yo digo que es una motivación para ellos, ganarse partido y demostrar y lavar la cara de lo que hemos hecho en el campeonato. Daniel Cáforis, Mendy y Erlín Cuica serían los delanteros puestos por Derwin Martínez para este domingo. Y este último proviene del Zamora Fútbol Club, dice conocer a Noel Chita San Vicente, a quien considera además como un amigo pero no sabe si celebrará o no el gol en caso de marcarlo. Bueno, creo que vamos con una intención que hemos venido trabajando de siempre, ¿no?, buscar los tres puntos que son fundamentales para el equipo. Creo que es un partido, digamos, sumamente importante, no tanto para el equipo como para mí, creo que va a enfrentar un Zamora que es un gran equipo, creo que allá en Barín es difícil de ganarle, pero vamos con la intención de buscar los tres puntos que, así como ellos están necesitados de caer campeón con los tres puntos, nosotros también tenemos la necesidad de ganar el partido para ahí tener la esperanza de meternos en la liga. Es un entrenador de veras que es exigente, es muy exigente, por eso es que ha logrado tantas cosas en el fútbol venezolano. Mi respeto para ese entrenador porque de verdad trabaja muy bien, es muy serio en sus cosas, por eso que le salen los resultados, cada equipo que agarra queda campeón, de verdad es un gran entrenador, tengo una gran experiencia y de verdad que es un buen entrenador, un buen amigo, ¿no? Bueno, de verdad, eso lo dejaré en el momento, de verdad, habrá o no habrá, será mismo respeto para la fanaticada, para el cuerpo técnico, para todo, porque de verdad tengo una gran amistad con ellos y de verdad vamos con la intención que es lo que más se quiera ganar Zulia, que es sacar los tres puntos para meternos en la liga, como ya te dije. Cuando caiga la tarde este domingo sabremos finalmente entonces quién es el campeón del torneo clausura y si Zulia colaboró o no en la escritura de esta nueva historia. Desde Maracaibo para Por el Fútbol reportó Carolina de las Alas.